Mariano Calvera, adelante. Gracias Mávila, ¿cómo estás? Buen día, directo, en directo. Obviamente por el aumento de contagios y de casos positivos de dengue en la región Piura, lo que ha aumentado en los establecimientos comerciales, en los mercados o en los centros de conveniencia como en el que nos encontramos, ese es el centro comercial El Bosque, ha aumentado la venta de mosquiteros. Los mosquiteros son estas telas que se colocan sobre las camas, hechas de un tul, de poros muy menudos que permiten que pase el aire, pero no permite que pasen los moscos, que se colocan sobre las camas y que son muy comunes en las viviendas aquí en Piura. Ha aumentado significativamente la venta de estos dispositivos, por decirlo así, para proteger a las familias en sus casas, en las noches sobre todo cuando duermen, de la picadura de estos moscos. Vamos a conversar con uno de los comerciantes de ese establecimiento comercial, Gilbert, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Vemos estos mosquiteros que son como una especie de campanas superiores desde las que escuelgan estas telas, estos tules de diferentes colores. ¿Cuánto están costando estos mosquiteros actualmente? Sí, ¿qué tal? Este, el mosquetero prácticamente ahorita están en su precio, están ahí de 25 soles, ya, el más económico también tengo de 15 soles, miren, venga por acá para mostrar. Él nos va a mostrar en este momento un mosquitero extendido porque los que estamos viendo en este momento son unos que están, digamos, amarrados para que la tela no... Puede sacarlo, puede sacarlo por ahí, por favor. A ver, va a mostrarnos, yo les voy a ir describiendo más o menos lo que estamos viendo. Son unas telas de colores claros usualmente porque es lo que se recomienda que sea de color claro. Este es un mosquetero, dijo, de dos plazas, ya, que este sirve para, dijo, para protegerse del mosquito, como ahorita está dando acá bastante en piura, tenemos, su precio es de 15 soles. Más económico. El más económico, de 15 soles. ¿Cuál es el más caro, digamos? El más caro llega a su próximo 45 soles. Imagino que es dependiendo del tamaño de la plaza de la cama. Sí, 45 soles, dos y media, tres plazas, dijo, ¿por qué? ¿Entre 15 soles y 45 soles? No, claro, así hay personas también como, estamos en esta situación ahorita del dengue, dijo, se aprovechan en las ventas. Ah, claro. A uno te lo venden a 70, 80, lo que es acá nosotros, en este centro comercial te vendemos a 45, el más, está allá más grande. Ahora, rápidamente, Gilbert, ¿esta semana han aumentado recientemente la compra? ¿Está viniendo más gente a comprar mosquiteros? Sí, bastante, la verdad. Ahorita tenemos los hospitales de salud bien llenos, pucha, la verdad que se le pide a la ministra de salud que venga a Piura, que hagan algo por Piura, ¿no? Correcto. Para que puedan, dijo, pausar esta enfermedad que está dando y varia gente está muriendo. Esta semana, a la semana, ¿cuántos mosquiteros están vendiéndose rápidamente? Aproximadamente entre 20 a 12 y diarios, 15. ¿A diarios? A diarios, sí. A diario, miren, compañeros, 20 mosquiteros diarios que se venden en este establecimiento comercial. Protección que utilizan las familias aquí en Piura para dormir, digamos, un poco más tranquilos, sin ser picados por estos moscos que transmiten el dengue. Directo en directo, RPP Noticias.